Vamos a darle un fuerte aplauso a Sonido Latuz, hasta el cielo que se escuche el aplauso Damas y caballeros Hoy estamos de fiesta, queremos que bailes y disfrutes La buena música, ya trabajó mi carnal Sonido Éstasis Como siempre los sonidos que está rompiendo madre Donde quiera, donde quiera que se presenta mi carnal Sonido Éstasis Uno de los más chingones Para DJ Astro que nos acompaña, también un saludo muy especial Y todas las cámaras que nos acompañan hoy Bueno pues damas y caballeros, vámonos ya con la música Vámonos con el sabor porque venimos a bailar Vamos a empezar con la música nueva que tenemos para que tú la bailes, la goces y la disfrutes Ya escuchaste como empieza esta bonita rola, escucha lo nuevo, nuevecito calientito Se llama algo estás cambiando, algo está cambiando mi amor Escúchala, para tu tóxiga, para tu enamorada hoy, chiquita Báilala, báilala, gózala, disfrútala Cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-vial Vamos con los nuevos, de los nuevos Esto para que la grave el chino La cámara de Nueva York El lente más cachondo Juanito Lai Lai TV Iniciamos Y que venga con la K Pero con la K grande La cámara chamera Tony La cámara chamera Ya ves como inició, escúchala Vamos a bailar Que ni una niña se me quede sentada Vamos a bailar, dice Grábale chino Iniciamos con lo nuevo Algo está pasando, escúchalo Que bonito tema Gózalo, báilalo Toda la chamomaría Todo está técnico presente hoy Échale para el matriz Infamoso matriz Todos los infamosos del barrio Infamoso Smiley Chido Junior Ese matriz Y el imparable Morales Y el Jory está con Érico Mi carnal Con la nueva era El pequeño Jerry Escúchala como empieza Muchas gracias Jeco Productions Publicidades Monarca La Tierra Caliente de Guerrero Loca Guerrero Cumbia Latina Cumbia Latina Chula melodía Qué buen sabor Se nos pregunta Sentimiento Podemos ver Descúchala Báilala, gózala Que es mi son Hoy en vivo Pero a quien quiera Conocer Cumbia Latina Siempre hay algo más Que a simple vista No se ve Algo está pasando, mi amor Que a simple vista No te asustar, mi amor Échale Besos, sed, sentimientos Familia Morales Familia Verdín Hasta el Brox Toda la color de Independencia Hoy, mañana y siempre Es que hay algo más Cumbia Latina ¿Será que hay algo que está cambiando? Así Que la baile el matriz Mi famoso matriz Está cambiando Hola, vamos de Brooklyn, Nueva York Hoy presente Ya con cumbia Latina Vamos dice Manuel Dice, venga ese Saludote perrón Que vamos a venir Hacia la penada Hoy ya estamos aquí De Manhattan venimos Está de la de, llegamos Ya llegamos Hoy a tu cabina Ya nos reportamos Venga para Simpática Maldés Ese maldito pinaya Pinaya Esa princesa Jocelyn Ese Zeni Ese maldito bunzi Esa cariosita De Nueva York Ruperos de corazón Ahí está para que Se lo lleve en la calaca Venga palpiñatas Palpiñatas Hoy mi chamaco presenta Hoy mi chamaco presenta En Nueva York En Nueva York Tonto se ve Tonto se ve La cámara de Nueva York Hoy presente Clemente TV Ahí te besan Chicos de cámaras Paranchino Galvez La cámara de Nueva York Mi chamaco Hoy presente No siento que hay en mí Algo que se ve Cumbia Latina De Manuel Chula melodía Y la pequeña Que buen sabor De Linn Con la gente de Santa Naila presente Hoy mañana y siempre Cumbia Latina La familia Romero La familia Díaz Sonido Mr. Yankee Publicidades Monarca Todo clapa guerrero Mi carnalito El Yeko Yeko Productions Cumbia Latina Oscar Tiros Cumbia Latina Aquí estoy En Nueva York En Standard Island Báile la Gózala Algo está cambiando Mi amor Pista llena Chicas hermosas Para mi chavo Colpijas El León Melino Hoy mañana Y siempre Cumbia Latina El José Hola Colonia Independencia Cumbia Latina Y a la linda Si nos podemos ver después Las razones Me son Vamos a bailar Pero aquí Disfruta la Gózala No sé Que hoy estamos de pieza Siempre hay algo más Para mi carnal Y siempre Sonido es así El de las cumbias Perronas Más Saludo perro Esterno Cumbia Latina Cumbia Latina No sé No sé De qué Mi carnal Hoy presente Decir Échale Juanito Algo que Hazme famoso Juanito Algo que Vamos a bailar Pero es que hay algo más Cumbia Latina Cumbia Latina Será que hay algo más Que a simple vista no se ve Pero siento que hay en mí algo Que está cambiando Va a pasar otro cachito Otro cachito De lo nuevo De lo nuevo Siento que hay en mí algo Escúchalo bailando Algo está cambiando Música nueva para nosotros Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Ay mamá cheta Sí Estrellas de la Cumbia Cumbia Latina Dice el caballo Dice el caballo Dice el caballo Dice el caballo